¡Pero qué pesados sois con el señor este! ¿Pero a quién cojones es el señor este? ¿Quién es este señor? ¿Que me decís que soy guay este señor? ¿Quién es este señor? ¿De dónde ha salido este señor? ¿Quién es ese puto señor? Tú. Apaga la radio, Miguel. ¿No ves que yo no tengo canas? Y vamos a ver lo bono. Miguelito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uh! Bueno. Sin más. Perfecto. Primero la Bucos Power. A 20 pavos. El 10 siempre da Retiger. 10 siempre da Retiger. Massachusetts. Massachusetts. Ahora ya para esos 100 bits. Danny View. Faltan 3, ¿eh? ¡Ah! 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 Está muy guapa, tío. Me gusta mucho cómo han hecho el... El... Me gusta mucho cómo han hecho el tema del funcionamiento a nivel de diseño muy guapa. Me parecen las dos más guapas del libro, sin lugar a dudas. ¡Ah! ¡Ah! No me ha gustado. No ha habido Retiger. No ha habido Retiger. Las chaves. 700 pavetes. Chaves. Vale, hay que sacar 10 taladrillo, bro. No me gusta mucho que lo quiten el último, pero bueno. Hoy le he tirado 4 al Riki. Le ha tirado 4 al Riki. Así me los tira a mí. Los 4 a mí. La mental. ¿Qué es lo, bro? ¿Qué puta es lo, de verdad? O sea... Me parece increíble, bro. Había que... Igual habría que banearla, ¿eh? O sea, no la quiero banear porque sé que tiene mucho potencial y jugarla de vez en cuando no me parece mal. Pero... Vale. Full lane de riñones o pulmones. No sé lo que es eso. Bueno, 1.200 pavos. La mental. Bueno. Tenemos 10 a 20. Es que lo de los bonus 1 a 20 no está siendo muy buena idea estos días, pero bueno. Ah, no, no, no toca nada. O sea, me ha tirado el bono con un por 5, ¿eh? Me ha tirado el bono con un por 5, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, no tengo nada. Bueno, pues vamos... Vamos... Questa es normal. ¿Cuál es' la locura? Dime que el gatito de ellos... Aquí toca esto... No será mucho. Tío, que de una vez cuando estás en Lodge están todo el día sin pagar nada, tío. O sea, que qué puta mierda. Pelao que estás muy amarillo. Un abrazo enorme. Gracias, bro. Son catorce mensazos ahí. Esto que me ha tirado... Este ha sido el bono. Ha sido el bono, sí. Te iba a decir que es raro que te haya tirado ahí. Pero sí, ha sido cuando ha hecho el retiro que ha tirado el bono. Es el bono normal, ¿no? Sí. A ver, tira el switch. Bueno, algo pagará esto. 1.600 pavos, me gusta. Así nos tira 2 o 3 switches seguidos, tío. Eso sería... No me voy a explotar esta con el bono normal. O que lo convierta en 2, chocado. Bueno. Bueno, 1.800 pavos, voy a dar... Ah, no, que queda una. Vale, switch. 3. Vale, las J.J. Acá se pueden asistir a otro switch. No. Bueno. Por 100 en la Rote. Puntitos para todos. Sorteitos free spins. Seguimos. Muchas gracias, Kylo. Por esos 4 mensajes con el Prime. Gracias por acompañarme en estas noches tan solitarias sin tus directos. No sé qué sería de mí. Muchas gracias, AuronPlay. Vale, AuronPlay. Esto podía tirar en la serie. ¡Oh, por 100! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me hebró! ¡Me hebró! ¡Pero tira más multis! Bueno, esto me ha gustado, ¿vale? Esta es buena ¡Una tirada, va! ¡Papanda! ¡Papanda! Gracias por ver el video. 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 ¡Ah, la última! ¡Ah, la última! ¡Ah, la última! ¡Ah, la última! ¡Ah! 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 ¡Ah!